Este municipio, cuna de las minas de Mercurio, como saben, ha sido a lo largo de la historia un lugar de mucha importancia a nivel internacional y por eso Loli le ha dedicado 40 obras. Así que nos vamos con Lara a la Plaza de Toros de Almadén a conocer a esta gran artista. Cada persona tenemos un sueño o una meta. La de Loli era editar su libro. Ha costado mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas ilusiones y por fin tenemos aquí ya el libro, ¿no Loli? Sí, la verdad que sí. Por fin. Como me contabas que es un homenaje a tu tierra, ¿verdad? Es un homenaje a mi tierra, a mi tierra y a mi gente, en toda la historia de Almadén y su comarca, que es una historia de más de 3.000 años en la que ha aportado un beneficio muy importante para España y para el mundo, ¿no? Con este tema del Mercurio, esto es un poco un historio de amor entre una mujer y su tierra, que es mi pueblo Almadén. Pero Almadén es todo, Almadén es la comarca de Almadén, no podemos olvidar a Guadalmeza, a Udo, a Alamillo, a Valdemanco de Lesteras, a Saceruela. A Almadenejos, a todos los pueblos, a Chillón, a todos los pueblos que la forman, ¿no? Porque todo tiene su importancia, su trascendencia y todos han formado parte de las minas de Almadén. Y es un libro que me contabas, es un homenaje a tu tierra, pero también es el reflejo de más de tres años de trabajo, porque todo lo que tenemos en el libro también lo tenemos esta tarde expuesto aquí, ¿no? Efectivamente. Ese trabajo, pues, nace, como te digo, nace para homenajear a mi tierra. ¿De qué manera? Pues, en principio, con la pintura, ¿no? Que es lo que mejor se hace. Entonces, me puse a pintar cuadros de Almadén, pero comprendí que Almadén no era suficiente, Almadén no es solo. La Almadén forma parte, como he comentado antes, de toda la comarca, de ocho pueblos, ¿no? Entonces, dijo, pues, también voy a pintar el resto de los pueblos. Fuimos mi marido, mi hijo, mi cámara y yo, y fotografié, pues, los lugares más emblemáticos, que a mí me parecían más destacables de cada lugar. Entonces, los estuve pintando. En total son 40 obras. Y he retratado los escudos, que con los escudos pretendo, pues, también indicar a la gente o mostrar a la gente el significado de cada escudo, de cada linaje, de cada pueblo. Loli, durante este tiempo te has movido muchísimo. ¿Realmente se está perdiendo la historia de nuestros pueblos? Pues, creo que sí. Creo que sí. Bueno, hay veces que intentamos recuperar o se intenta dar a conocer algo, pero la esencia me parece que se pierde. Entonces, lo que tenemos que intentar entre todos es aportar nuestro granito de arena para que esa esencia siga permaneciendo para siempre. Imagino, Loli, con los sitios tan bonitos que tenemos en nuestra tierra. Habrá sido muy difícil seleccionar los preferidos, ¿no? Pues sí, ha sido un poco complicado, pero he intentado, pues, recuperar aquellos lugares que son más conocidos por todos. Pero también resaltar que, sobre todo, más que los monumentos, tenemos grandes paisajes. Y tuviera que destacar, si me permitís, uno de los cuadros que más me gustan a mí es el de la Virgen de la Mina. La Virgen de la Mina dentro de la Gruta de la Mina. Ese es un cuadro entrañable para mí. Porque ahí representa ese cuadro todo el amor de los mineros que han tenido a su Virgen, a su protectora. Porque la verdad, cuando te metes en la mina, en el interior, hasta 750 metros, 27 plantas para abajo, ¿no? Que estás en el centro de la tierra prácticamente, tienes que aferrarte a algo, algo que esté por encima de la tierra, que esté elevado. Entonces, era su Virgen de la Mina. Las he visto observando la exposición. ¿Qué les ha parecido? Pues que somos alumnas y nos ha parecido precioso. ¿Dan clases con Loli? Sí, sí, damos clases con ellas. Vamos, que sí, que tenía mucha idea y mucha ilusión de exponerla así. Yo creo que estas cosas hay que darle el mérito que tiene y divulgar para todas las personas que lo vean. Pues aquí lo tienen. Nos despedimos con esta historia de Almadén en Imágenes. Mañana ya con el 2011 en marcha volveremos a estar con todos ustedes. Porque tenemos mucho que contarles, mucho que ofrecerles. Y recuerden que su historia nos interesa aquí, en vivo. ¡Gracias!